Hola amigos, venimos a un aviso, que de suerte estábamos a 10 minutos, pues resulta que alguien da nuestro móvil a otro alguien y deja tirado en una caja a un pichón de paloma, solo en la calle, que además tiene problemas serios, veo ahora mismo, pero independientemente de que sea sano o esté enfermo, tú no haces y coges y dejas en la calle a un animal que necesita ayuda en una caja, que le puede coger un perro, un gato, un niño, quien sea, para no asistirle y cuando encima le has dado la opción de que te lo acerque a un veterinario para que allí lo custodien evidentemente o que al menos intende que lo dejaron en un comercio, nada. O sea, es como, no sé, seguramente ya sabemos que también se hace con gatos y perros dejarlos ahí en una caja, pero ¿qué me estás contando? Es que también si ves a una persona que se ha accidentado en la calle y ahí la dejas porque tienes mucha prisa y no la puedes acercar al muratorio, quedarte con ella o buscar una solución, ¿tú crees que es normal? No, no, no es normal, de verdad, yo no sé qué tipo de humanidad, empatía y respeto por la vida tenemos, que no puedes parar para atender una vida, parar media hora tu vida para buscar una solución. En fin, bueno, pues vamos a llevárnoslo. Hola, amigos, este pichoncito ha sido abandonado en una caja en la calle sin supervisión, así tal cual, como si uno tuviera superpoderes para personarse en cualquier punto del mundo a la hora que alguien te diga. Bueno, no falta que os diga que todo eso que tiene son tricomonas y la cosa está muy mal. Entonces, bueno, cuesta respirar, está aquí en la unidad de cuidados intensivos con el oxígeno también puesto y, bueno, de momento está con suero entre las alas y con las escápulas, hay dos puntos, cada vez que lo absorbes y lo ponemos y la alimentación con sonda CH4.5, la más fina. Y, bueno, lo tiene difícil, pero vamos a intentarlo. La manipulación es muy delicada puesto que está muy mal. Así, vamos a poner un poquito de suero. Así, quieto. ¿Vale? Entonces, cuando estamos así muy mal, no podemos ver por dónde tiene que ir la sonda, lo que tenemos que hacer es verla pasar hasta el buche. A ver. Y la vamos a ver por el lado derecho. A ver. Bueno, estamos ahora en nuestro paciente muy grave. Como veis, tiene problemas para respirar por las tricomonas que tiene granulomas por todas partes. Entonces, no se le puede coger para darle de comer ni forzar. Es muy delicado ni tampoco podemos abrirle el pico para ver por dónde pasar la sonda CH4.5, que es la más finita que se puede utilizar para pasarle la papilla. Estos casos tienen que ir en el veterinario para una vía o usar material experto y ponerle suero. Entonces, lo que vamos a hacer es meter la sonda y ver cómo pasa por el cuello, por la derecha, hasta el buche, pues que es la única manera que tenemos para verificar. ¿Qué sonda vas a usar? La CH4.5. Entonces, como es muy delicado de respiración, ni se le coge porque se asfixia y la verificación va a ser visual. ¿Veis cómo pasa? Ahí se ve cómo está yendo. Al buche. Y en cuanto está en el buche, le damos su papilla y le dejamos tranquilo. No se le puede coger para manipular porque se ahoga. Entonces hay que hacerlo así, con extrema delicadeza. Y ahora vamos a usar su criadora con la cámara de oxígeno. Esto cada hora, hora y media, 5-4 mililitros en vaso suero. La Cámara de 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 la